Es Especial Javi, Raya Diesel, L.A. Vamos Flow Cuiden Dame tu pin 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 Es tu bonga musical Vamos al dicta Vamos al dicta Vamos al dicta Los populares unidas Jamás será mentira Populares unidas Si La calle Todos nos miran Cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo En el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las populares son un sentimiento Una manera de vivir Una pasión Una pasión Música 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 Gracias.